Hoy hemos recibido una noticia muy triste, creo que para la ciencia de este país y personalmente para mí y para muchos científicos de los que estamos trabajando aquí en el CENIO, que hemos sido sus discípulos, que ha sido la muerte de Margarita Salas. Creo que es una grandísima pérdida para nuestro país y personalmente siento que he perdido una madre científica, una amiga y alguien que ha sido mi mentora y siempre me ha apoyado a lo largo de mi carrera científica. Gracias.